Es música que solo podría gustar a un ogro. ¡Que empiece el espectáculo! Muy bien, Asno, escúchame. Arti volverá pronto. Quiero que entres en esta cueva y te hagas pasar por un dragón. ¿Qué? Arti quería enfrentarse a un dragón en su misión. ¡Qué manía tiene todo el mundo de enfrentarse a los dragones! Son mucho más cariñosos de lo que parecen. Mira, Asno, es muy sencillo. Si Arti cree haber luchado contra un dragón, se sentirá más heroico. Como un rey, no como un niño. Y entonces querrá volver con nosotros. Ah, vale, muy bien. ¡Genial! Ahora ponte este disfraz. Tío, no puedo creer que esté haciendo esto. ¿Cómo voy a contar esto en casa sin que me dejen como un churrasco? Hacerme pasar por un dragón. Seguro que es idea de ese gato. Ahora estará espiándome muerto de la risa. ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero mira eso! ¡Si aquí ya hay un dragón, eh! ¡Menuda casualidad! Eh... ¡Un momento! ¡Ah! ¡Srek! ¡Asno! ¡Vaya misión más cutre! ¡Lanzar una moneda a un pozo! ¡Estúpida dama del lago! ¡Srek! ¿Hola? ¡Socorro, Artis! ¡Me va a comer! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Oye, ¿por qué llevas un disfraz de dragón? ¡Gracias! ¡Venga, vámonos! Las vidas de sus amigas dependían de ella. No hace falta ser tan grosero. Olvídalo.